Música Séptimo día, novena en honor a Nuestra Señora de la Altagracia, año jubilar altagraciano, 100 años celebrando y viviendo la cultura de caminar junto como pueblo de la mano de María. La autoridad es un servicio a la comunidad, es parte de nuestra corresponsabilidad esclesiar. Gracias a nuestra participación en distintos niveles de vida esclesiar, vamos a participar también de la toma de las decisiones, lo cual significa que la autoridad viene dada por nuestra participación en la vida de la iglesia. La devoción mariana de la Altagracia nos ha permitido identificarnos como un solo pueblo, una sola iglesia y sentir como extra patriótico en nuestra confesión de fe católica. Ese saberno católico y altagraciano nos ha dado cierta autoridad para defender nuestros valores cristianos y también para participar más activamente en la vida ciudadana. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, mi vida nunca más será igual. Del Evangelio de San Lucas. Convocó a los doce y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. En la casa en que entren, permanezcan hasta que se vayan. Si no los reciben, al salir de la ciudad, sacudan el polvo de los pies como prueba contra ellos. Cuando salieron, recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y sanando enfermos por todas partes. Herodes se enteró de todo lo sucedido y estaba desconcertado. Porque unos decían que era Juan resucitado de entre los muertos. Otros, que era Elías aparecido. Otros, que había surgido un profeta de los antiguos. Herodes comentaba, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién será este de quien oigo tales cosas? Y deseaba verlo. Palabra de Dios. Vamos. Reflexión del día. La sinodalidad es escuchar a todo. Dar participación a todo. Y esa mística de trabajo es la que permite que se articulen distintos actores. Que viendo cómo son escuchados, se animan a participar de acuerdo con su estado de vida y maduración en la fe. La autoridad es siempre un punto de encuentro. Vínculo de unidad. Que unifica, relaciona y familiariza a todos. Jesús, al dejar a María, su madre, como madre de lo creyente al mismo tiempo, pareciera haberla constituido en vínculo y fuente de verdadera autoridad. Porque socialmente es necesario seguir impulsando la sociedad en ese aspecto. Sostener la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio fiable en camino de diálogo social, sanación, reconciliación, inclusión y participación, reconstrucción de la democracia, promoción de la fraternidad y de la amistad social. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. 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 Cuida a nuestra familia y protege a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Ilumina nuestra cultura con el Evangelio, para que guardemos y repetemos la vida humana y el medio ambiente. Dale sabiduría a nuestro gobernante, para que entre todos busquemos el bien común. Amén. Anima las diócesis, parroquias y comunidades, la gran misión mariana, que reavive la fe y la sana convivencia de todos los dominicanos. Enseñanos con amor de Dios. Enseñanos con amor de madre, a ser discípulos misioneros, con olor a santidad. Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. Llévanos a Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que allí me quiero quedar. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que allí me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que allí me quiero quedar.